¡Nos al río de janeiro! ¡Te damos la bienvenida a los juegos de verano! ¡Ey! ¡Todos juntos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Un! ¡Ya se juega! ¡Los encontré! ¿Qué haces tío? ¡Los esperan a con el aviente! También la puede sacar Dime que si la despeje ¡No! ¡Salté! ¡Eh! ¡Y salte! ¡Mira! ¡Ah! ¡Tres! ¡Dos! ¡Golier! ¡Súbele al volumen! ¡Puede sentirlo! ¡Paráááá! ¡Jem! ¡Muy suerte! ¡Fus! ¡Defendero! ¡Wow! ¿Escuchas eso?! La hora es que aterricé rápido. ¿Si no? Si no otra vez. No llego a la bola, es como en el fútbol real Me la pasaba de subnormal Atrás de la bola y nunca llegaba a nada en la vida Vuelven a ti esos fríos y sucios recuerdos ¿No, tío? Sí Qué alcance de mierda tiene esta cosa De hecho, sí tiene menos alcance que el Lucio normal No, no, no No, 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 lag, no No, no, lag, no Salvenme, tío, salvenme Tío, está dependiente de la portería Joder Te digo porque ahorita no veo nada, tío La bola empezó a teletransportarse Eso vas a decir cuando te entrevisten en el partido ¿Qué pasó? La bola empezó a teletransportarse Joder, tío Yo me quedo así que es en la portería Joder Joder Están arruinando la fiesta A mover ese cuerpo A mover ese cuerpo A meterse, va a meterse, metió Muerte que debajo, ¿cómo la metió? Tres, dos, un ¡Wow! ¿Escuchaste eso? Tres, dos, uno No, no, no Aquí vienen Tres, dos, uno Tres, dos, uno ¡Súbele! ¡Oh! ¿Qué te paso? ¡Uy! ¡Miren esto! ¡Estoy que ardo! ¡Oh! ¡Ok! ¡Lol! ¿Por qué quiso Hawk? ¡Ah, le dió el Poop! Tiene una portería ¡Wow! ¿Escuchaste eso? ¡Oh! Lo metí yo, pendejo, pendejo Me quedaré aquí, tío ¿Qué me vendes, tío? Ah, es que la intenté reflejar Pero la tiré muy esquinado Es para darle emoción al partido, tío ¡Ah, andele! ¡No, no, no! ¡Subnormales! ¡Uf! Bueno, es que se quedó girando horror ¡Wow! ¿Puedes sentirlo? ¡Ja, ja! ¡Más fuerte! ¡A mover ese cuerpo! ¡Párala, tío! ¡Oh! ¡No llego! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Shh! ¡Oh! ¡Qué temático! ¡Uf! ¡Están arruinando a la fiesta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Super leal volumen! ¡Parada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Puede sentirlo! ¡Parada! ¡Parada! Si me haces un paso y ganamos La vas a meter La metiste Que subnormal De hecho la metiste todo de lleno Si mira Fíjate bien que hiciste ¿Por qué tan molesto? Paro la emoción Ay subnormal De Spanglish De esta pelota Spanglish tio no jodas Ay subnormal Se va a meter Estaba en la portería Nooo Más subnormalidad La olimpiada De la subnormalidad Es que fíjate como fue eso Y el portero que hacía Es que no había portero Yo esperas estaba llegando Cuando empiezo Alima golico Les estorbaba el otro jugador Ya van 8-2 Esto es como en la vida real de México Si es Alemania contra México Ahí va Ahí va Copiando ustedes En el autogol Este tío ya está muerto De todos modos No vamos a llegar a 8-8 Queda un minuto En la partida No desistas tío Si Cruz Azul nunca desiste Siempre está condenado A perder Bueno porque son idiotas Aquí estamos realismo Por realismo tío 36 segundos ¿No vas a meter 4 goles No 5 6 He hecho por ahí Vendan la hora O quédense con las ganas No me importe otra vez ¡Jajajajaja! Me gustaron nuestros p*** goles. Definitivamente hicieron la diferencia. Gente eso es un normality. Ya dijiste que dice interceptaciones tío. No. Denle más botos, sabemos que pueden. Cuatro interceptaciones tío. No sé por qué dice interceptaciones. Debe decir intercepciones. No sé por qué dicen interceptaciones.